Hey que tal amigos de youtube les habla Windows Green y aquí les traigo un nuevo vídeo tutorial en el que les estaré enseñando a cómo descargar e instalar el mapa de gta 5 para minecraft ok comencemos con el vídeo les dejaré el link de descarga en la descripción de este vídeo de en clic y los enviará a la página de media file para descargarlo damos clic en este botón de color verde y automáticamente empezará a descargarse el archivo pesa 200 megas así que esperemos hasta que termine la descarga ya una vez terminado la descarga les quedará un archivo como este dan clic derecho y extraer aquí y automáticamente empezará a descomprimirse ya una vez terminado les quedará una carpeta como ésta dan clic derecho y cortar y luego presionamos las teclas windows más r y les aparecerá esto aquí escribimos porcentaje app data porcentaje en windows 10 pueden ir a esta lupa y aquí también ponen porcentaje app data porcentaje y dan enter y los enviará a la ruta en donde tenemos instalado la carpeta principal de minecraft abrimos la carpeta principal y luego nos vamos a la carpeta que dice 6 o sabes o como se llame en fin abrimos la carpeta 6 y aquí pegamos la carpeta que hemos cortado anteriormente y bueno gente esto sería toda la instalación del mapa de gta 5 para minecraft bueno amigos de youtube les dejaré con un pequeño gameplay para que vean este increíble mapa de gta 5 para minecraft ok y bueno gente como pueden ver ya estamos dentro del juego como pueden ver este es el auténtico mapa de este es el auténtico y único mapa de gta 5 para minecraft es el mapa más completo hasta ahora y el más detallado obviamente el mapa no tiene algunas áreas como lo que es el monte chilead o alguna que otra zona ya que obviamente hacer este mapa es verdaderamente imposible crear el mapa completo para minecraft por cierto les dejaré los créditos para el autor de este mapa ya que obviamente no me pertenece así que solamente les estoy compartiendo todos los créditos se los estaré dejando en la descripción de este vídeo como pueden ver el mapa es realmente enorme y con unos shaders pues se ve mucho mejor idéntico al gta 5 bueno amigos de youtube no voy a poder mostrarle este mapa completo la verdad porque es realmente enorme y bueno pues no voy a poder terminar me demoraría siquiera una hora o más en mostrarles todo el mapa pero les estaré dejando un pequeño gameplay al final del vídeo para que vean cómo es este mapa también les estaré dejando los shaders de este vídeo en la descripción de este vídeo y bueno no tengo nada más que comentar xd así que espero que les haya gustado este mapa si es así darle like al vídeo suscríbete a mi canal para seguir haciendo más y mejores vídeos nos veremos en el próximo vídeo adiós y hasta la próxima chao en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Take my hand, I'll lead you on into the stars Ride away from all the wars Close the doors and disappear again And I don't know how many times I've said That this is not the end And we will make it out of here alive Oh, alive Alive Oh, alive 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 Alive